Hola amigos, les habla Jorge Banegas, director del desfile de carnaval de Cali Viejo desde el 28 de diciembre, su máscara allí enmascarados todos para disfrutar de este hermoso tejido carnavalesco de todas las razas, negros, ambos, indios, mestizos de todos vengan a disfrutar del tejido social más hermoso y colorido de América Cali 2013 desfile de carnaval, Cali Viejo vengan, como quiera, pero vengan